bueno en ese vídeo de hoy le voy a enseñar una nueva tecnología quizás es algo casero pero lo quiero compartir con ustedes por ejemplo si tenemos un ipad una computadora por que tenga pantalla táctil o nuestros teléfonos saben que lo podemos utilizar con un lápiz óptico es decir que no tenemos que utilizar el dedo podemos utilizar ese lápiz para hacer nuestras para cualquier situación ya sea para enviar un mensaje para son excelentes para dibujar excelentes sumamente importante para eso y por tal razón como estamos en tiempos de pandemia es un poco difícil salir a comprar lo que sea y eso es algo simple por eso lo voy a enseñar bueno lo que ustedes necesitan es un lapicero un lápiz y van a necesitar dos pedazos de aluminio de esos que se usan en la cocina eso que le ponen a la estufa y también se utilizan para cubrir el alimento lo que van a hacer es van a tomar su lapicero y van a tomar el primer pedazo de aluminio y van a forrar el lapicero de esta manera después que se ha forrado van a tomar el otro pedazo y se lo van a poner por encima eso es para que la corriente pueda pasar más fácil por eso le ponemos dos pedazos de aluminio pero con uno funciona vamos a forrar bien luego vamos a tomar un pedazo ya sea de alambre una hebra y lo vamos a amarrar para que no se suelte es una tecnología que aprendí en el colegio y pensé que sería muy buena compartirla con usted ay dios mío por favor no no soy o sea si yo fuera eh si yo apoyara así o iba o iba a votar por tanto trampioles la verdad de corazón quizá es sarcoso y lo diría y luego de que terminamos de atar nuestro aluminio en nuestro lapicero ya tenemos lo que eh eso se lo voy a cortar para que se vea más bonito ya tenemos nuestro lápiz óptico no tenemos que utilizar los dedos lo podemos utilizar podemos utilizar nuestra creación es una perfecta tecnología se usa para todo es súper como ustedes ven esa salida ve puedo aumentar el brillo puedo bajar el brillo y lo estoy haciendo con el lápiz con esto eso no lo estoy haciendo con los dedos estoy haciendo con el lápiz que creamos para que vean que si funciona espero que les haya gustado no olviden darle me gusta a mi canal y suscribirse para seguir viendo nuevas implementaciones nuevas tecnologías como esta dios lo bendiga vamos a ver